Buenas noches Buenas noches No sé, está bien, está bien. Ese es el invitado, sépanlo, sépanlo que es el invitado. Tenemos invitados enfóricos, enfóricos, otros. Buenas noches, estamos en Cocine, lo que tenemos que decir siempre, el programa de las recetas de las películas y de las series. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Javi, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Como siempre vamos a hacer las mejores recetas de grandes películas y de series. Y hoy tenemos una película espectacular. Peliculón. Peliculón, ganó un montón de premios. Es Forrest Gump. Vamos a estar hablando de la película y cocinando, no sé. Vamos a cocinar, a ver, vamos a hacer langostinos, los de uva. Me encantan. Pero varias, varias versiones de langostinos riquísimos. A nuestro invitado le encantan los langostinos, así que dijimos, bueno, vamos a hacer tres versiones que a mí me gustan mucho, recreadas acá en Cocine y un poquito, una entrada, un par de cosas más. Qué rico. Hay más gritos, ¿no? No hay más gritos, pero voy a presentarlo a él. Para tomar. No, para tomar, para tomar. Para tomar también. Para tomar también. Él es el invitado, él lo estás escuchando. Es un gran gusto. Es actor de televisión. He trabajado con él. Es un genio total. La pasé muy bien. Trabaja en teatro. Sí. Trabaja en cine. Ha hecho voz en off también de personajes, que no es una tarea que todos los actores hagan. Se hace mucho en Estados Unidos. Él lo hizo en nuestro país. Él es Esteban Proll. Va a estar en segunditos charlando y gritando con nosotros. Bueno, obviamente. ¡Vamos! Perfecto, bueno. A ver, a todos los que se quieren comunicar con Esteban Proll, todas las preguntas que se fueron haciendo durante las semanas las hicieron en el Twitter, arroba cocine, guión, bajo, FWTV. Y ahí todo lo que preguntaron se lo vamos a preguntar. Y ponen el hashtag Esteban Proll en Cocine. Y hay una pregunta de una persona muy famosa que estuvo en Cocine que ya la vamos a leer en segunditos. ¿La leíste? La leí hace un ratito. ¿No querés que nos metamos en el mundo de Fox Gump? Vamos. Película de 1994, dirigida por Robert Zemeckis. La semana pasada hicimos justamente Volver al Futuro. Sí. Y hoy hacemos Forrest Gump, también del mismo director. 20 años. Se cumplen 20 años. Sí, sí, sí. 20 años de la película. Protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright. Y está Sally Field, que me encanta. Y una película que le fue muy bien a nivel taquilla, porque salió... ¿Cuánto puede haber salido? No sé, no tengo idea. No sé, me sorprende el cole. 60 millones de dólares, pero recaudo. ¿Cuánto? 677 millones de dólares. Un numerazo espectacular. Y tenemos el avance para quienes no recuerden la película, porque tiene 20 años. Obvio. Bueno, miremoslo. Dale. Lindo cinturón, ¿eh? Sí. Combina con el otro día. Hola. Mi nombre es Forrest. Forrest Gump. ¿Te gustaría chocolate? Oh, gracias. Es divertido lo que un joven reconoce. Estás el mismo que todos los demás. No eres diferente. Tu chico es diferente. ¿Estás estúpido o algo? No eres Forrest Gump, coach. Just a local idiot. No eres Forrest Gump, coach. I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Girl, what's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant? You're a damn genius. You are going to be a general someday, Gus. Yes, Drill Sergeant! They're sending me to Vietnam. Can you promise me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. Where are you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, sir. For some reason, what I was doing seemed to make sense to people. Forget about me and get yourself out! You've been awarded the Medal of Honor. How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day. What? Some people don't think so. Jenny! But they do. You can come home with me at my house in Greenbow. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Paramount Pictures presents Tom Hanks I'm not a smart man, but I know what love is. Robin Wright Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. But you won't marry me. Gary Sinise I never thanked you for saving my life. And Sally Field My boy, Forrest, is gonna get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis What's marked us anymore? You're gonna have to figure that out for yourself. A film by Robert Zemeckis The world will never seem the same once you've seen it through the eyes. de Forrest Gump Ahí está, ese es el avance de Forrest Gump y te cuento un dato curioso que es que Tom Hanks fue uno de los pocos actores que ganó de forma consecutiva el Oscar al Mejor Actor por Forrest Gump y lo había ganado antes por Filadelfia así que un gran actor una gran película que si no viste te recomiendo que la veas me dijeron que hay que comentar el tema del póster, que no lo estoy viendo no sé qué es lo que hay está bueno, está bueno está muy bien, hay que hay que tuitearlo, hay que tuitearlo, bueno es el momento de presentarlo, él que estuvo gritando hace un ratito pero viene de trabajar, yo lo vengo viendo hace muchos años en el agujerito sin fin, en Cablin ¿se acuerdan que se ponían pata para abajo? bueno, hacía eso, estuvo en Floricienta estuvo en Camino al Amor, hizo Plumíferos una película que puso su voz en off hizo muchísimas cosas, está haciendo teatro él es Esteban Proll y está con nosotros en Cocina y es un placer recibirlo por favor, qué lindo tanto tiempo bienvenido, bienvenido, gracias por favor, qué lindo estar acá qué lindo estar acá, hablar de cine, comer o sea, hagámoslo mañana otra vez que no se pierda que no se corte que no se corte, bueno, para que te pongas cómodo vamos a tomar unas limonadas listas de terma hay muchos sabores, muy cool tres sabores, mirá, jengibre, lemongrass frambuesa y saúco y lima y menta voy con jengibre jengibre y lemongrass, perfecto jengibre me hace acordar a Japón, no me preguntes por qué rápidamente esta cosa oriental que tengo en los ojos que no se me van ni a la mañana, ni a la noche, ni nunca nunca se te fueron, ni de chiquito nada ni de chiquito, la vamos a brindar con eso ahora, íbamos a comentar un poco lo de Forrest Gump, no es cierto pero no sé qué comentar de este afiche está buenísimo el afiche el afiche está genial es Highraiser y... no, Woody Harrelson Woody Harrelson sí, claro ahí está Woody Harrelson y ya te voy a sacar a vos no sé si Johnny Fallon o alguno de esos sería genial, ¿no? pará, me dijiste el piloto que mejor me podés sacar de ese vuelvo a entrar amor, sí, me voy a dar vuelta amor, sí, me voy a dar vuelta amor, sí, me voy a dar vuelta bueno, vamos a brindar con esto vamos a brindar con esto gracias ahí va aguante por ver y tenemos algo para picar primero, ¿no? sí, arrancamos con una entradita cómo me malcrian, cómo me malcrian unas aceitunitas qué buen momento griegas ahí con un poquito de aceite de oliva ¿me lo puedo llevar para el viaje? sí, esto te lo hacemos un paquetito pero mirá, mirá como te lo digo esto te hacemos un paquetito es pasta de garbanzo, un jugo después acá nos quedamos comiendo en serio pasta de berenjenas muchachos, sobra comida pueden venir qué lindo, qué lindo momento ahí va bueno ¿cómo te llevas con la cocina? con la comida no sé, o con la cocina mirá, te voy a ser muy honesto o sea, no soy para nada romántico en el momento de cocinar para las mujeres o sea, las mujeres es mi mujer o sea, hace mucho que estoy con mi mujer muy diosa tu mujer gracias muy diosa es linda reversible es por dentro y por fuera por eso está conmigo también pero he sabido cocinar pescado con distintas salsas pero soy muy vago para la cocina o sea, me gusta hacer la previa estas cosas que yo y después sí ayudar con la obra o lavar los platos lavar los platos es una tarea Esteban y hablando de cocina hablemos mechémoslo con el cine también ¿qué significa Forrest Gump en tu vida cuando la viste la viste en el 94 ¿qué te pasó? estaba con un grupo de gente me acuerdo un día perfecto estaba con un grupo de gente y me dijo vamos a ver Forrest Gump no me llamaba para nada a ver la película a ver si me entienden adoro Robert Zemeckis a Tom Hanks entiendo que es un insuperable actor bueno, vamos a verlo lo que lloré lo que lloré entonces yo dije ¿cómo me levanto la butaca porque me emocionó mucho la historia de entiéndame bien o un tonto o una persona muy muy buena con mucha suerte o sea, depende de con qué ojos lo miren para mí es una persona muy muy buena con muchos valores y muy sensible yo no puedo decir que es un tonto o sea, los comentarios bueno, es un tonto con suerte no, para mí es lo que yo le decía a una persona buena y sensible que le vaya bien porque en definitiva tiene acciones en Apple el personaje de Forrest Gump hace Bang la comida hace una cadena de restaurantes después con los langostinos ayuda a todo el mundo Esteban siendo actor te metés tanto en la película digo examinás mucho o analizás mucho el personaje principal digo a mí lo que me pasa es soy como muy ignorante al momento de ir o sea, soy muy receptivo o sea, no voy a juzgar no voy a ver la cámara la música son más espectador muy espectador no vengo con un prejuicio por eso me gustan películas a veces que son muy malas que me significaron algo o películas que no veo nadie y para mí me significan mucho y particularmente descubrí en Forrest Gump más allá de recrear una época de Estados Unidos musicalmente muy bien hecha yo justo comentaba antes que la película tiene temas que identifican a la época de los años 60 y 70 con muy buenas bandas más allá de que la música la hace Alan Silvestri que yo tengo varias músicas de él que es un tipo sí vamos a hablar de eso en segundos dijiste langostinos no quiero que me spoilees no me spoilees la data claro no me spoilees la data casi dice así dijo langostinos vamos a hacer de plato principal tres versiones de langostinos increíbles pero donde aparece eso en la película vamos a ver dale 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 benjamin buford blue people call me Bubba just like one of them old redneck boys can you believe that my name's Forrest Gump people call me Forrest Gump so Bubba was from Biola Batry, Alabama and his mama cooked shrimp and her mama before her cooked shrimp and her mama before her mama cooked shrimp too Bubba's family knew everything they was to know about the shrimping business I know everything they used to know about the shrimping business matter of fact I'm going into the shrimping business for myself after I get out the army anyway like I was saying shrimp is the fruit of the sea you can barbecue it boil it broil it bake it saute it there's shrimp kebabs shrimp creole shrimp gumbo pan fried deep fried stir fried there's pineapple shrimp lemon shrimp coconut shrimp pepper shrimp shrimp soup shrimp stew shrimp salad shrimp and potatoes shrimp burger shrimp sandwich that's about it shrimp 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 Y dentro de la película hay una frase que a mí me encanta que es La vida es como una caja de bombones Nunca sabes cuál te va a tocar Eso le cuenta él a una enfermera que está sentada en el principio de la película Me acuerdo perfecto, pues mi chiste era A mí siempre me toca el que tiene praliné Odio el praliné La bolsita de caramelo te saca el praliné Lo que vas a hacer es con praliné Tengo una versión de langostino con praliné Es la primera Y ustedes no me pueden ayudar Algo tenía que fallar Tan lindo no podía ser Bueno, mirá Tengo Ya me quiero saciar las manos Jengibre Bueno, tenemos tres versiones Vamos a hacer una especie de guisito Un curry con leche de coco De langostinos, buenísimo Con una base de arroz blanco Vamos a hacer uno frito con panko ¿Sí? ¿Qué es panko? Panko es el pan rallado ¿No te asombro? Viste como panko ¿Qué panko? ¿Vos sabías que es panko? ¿Qué estás dando? No, no, pero ponía cara como que no interesante El panko es pan rallado japonés ¿Está bien? Solamente eso ¿Qué diferencia entre un pan de acá, criollo, con un pan japonés? Es una amiga de pan Es una amiga de pan En la película lo dice ¿Y es amarillo? Es amarillo, vení Es bien claro Hay amarillo y hay blanco Lo pongo acá, para que se vea Es como una polenta Es como si fuera Van rallado en escamas Miga de pan Que la dejás secar Y la rallás gruesa O la picás gruesa Podría ser un panko tranquilamente ¿Está bien? Y voy a hacer unos pinchos Unos langostinos Como si fueran unos mini broches Que va a tener lima, jengibre y demás Buenísimo Vamos a arrancar con Fíjense como Poco trabajo Les voy a dar a los dos Langostinos crudos Limpios Poco trabajo Porque sabés que hacemos las cosas más o menos mal No ¿Por qué no lo quieran? En ustedes poco trabajo No me toquen la comida Porque esto va a llevar un poquito más de tiempo Entonces voy a arrancar Yo tranquilo con esto Mientras ustedes estudian De alguna manera Huelen el jengibre Sienten la lima El panko Y arrancamos con eso El cilantro El cilantro Todo Perfecto Muy bien Tenemos todo acá Bueno, vamos acá Pablito, vení Vamos con una sartén acá Y empezamos Miren esto Una buena cocción para estos langostinos es Manteca No usaría aceite si voy a usar leche de coco Para empezar a trabajar Cebolla Cortada En cubitos Puedo poner todo Fonzones Sí, por favor Ya sé, yo lavo ¿Vos sal? No, vos ponle sal De hecho, yo lavo Menos Ponle sal ahí Es un plato Es un plato Ponle un poquito Sí Sí Ponle sin miedo ¿Puedo tirar la leche de coco? Perfecto Perfecto Bien Perfecto Entonces, la idea es empezar a cocinar suavemente la cebolla ¿Sí? Voy yo con los langostinos ¿Quieren? No los quiero ensuciar Sí, dale vos Estamos bien, perfecto Bien Andá vos tranquila Tranquilo que yo lavo Métele vos Métele vos Bien Langostinos Estos langostinos están grises, ¿ves Esteban? Porque están crudos Sí, perfecto Y están lavaditos Están lavaditos, están limpios Solamente les dejé la cola Que les queda muy bien Es verdad que los tenés que abrir al medio y sacarle Sí, mirá, lo muestro Lo muestro acá Como, a ver Hay una tita negra Exactamente Lo que van a tener en el centro es parte del intestino ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es un pequeño cortecito ¿Modifica el sabor? ¿Es verdad eso? Es muy leve el sabor Sí Pero está bueno sacárselo Nosotros obviamente Claro No, no, no es impresionante No, no, pero se come bien Ahí está Vamos acá Bien ¿Qué estás tirando? Curre Curre Ah, claro, curre Curre Bien Curre Buena cantidad Tenemos este ¿Y la leche de coco? Vamos con la leche de coco de Javier Porque si no, no me come Ahí está Perfecto La leche de coco Escuchame ¿Puedo tirar la leche de coco? Espera Espera Se me tildó con la leche de coco Vamos a poner algunas cosas en claro Usted habla de cine y yo cocinero Dame un segundito ¿Qué? Claro Yo me reta desde antes de... El cocinero es arte Acá estamos con un artista Claro, discúlpeme ¿Qué es la sensibilidad? Dame un segundito ¿Leche de coco? Ahí va la leche de coco ¿La leche de coco? Ahí va Fíjense que es muy sencillo Muy fácil Mezcla de tres Perfecto 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 Pimienta Pimienta Leche de coco Es el momento Todo, tira Tira, métale tranquilo Un aplauso para la leche de coco de Javier Gracias Por fin la leche de coco Qué bien lo hacés Javier Así, ¿no? En círculo Sí En círculo Está prendiendo Está prendiendo Yo lavo El programa termina con un plano mío Yo lavo Yo lo seco, ¿eh? Yo lo seco Esteban, ya quede bien limpio Te pido, por favor Si la cámara me toma Estoy lavando, ¿eh? Obvio, obvio Esteban, mientras que lavaste Le voy a hacer la pregunta a Esteban Sí Es el momento Hablando de la película Este, que es un arte lavar Es el momento ¿Sabés que Chevy Chase? ¿Vos te lavas con guantes? Sin guantes, no lavo No, yo polinesio Che, ese que lavo Vamos ¿Sabés que Chevy Chase y John Travolta Dijeron que no Al personaje de Forrest Gump? No, bueno ¿Te pasó alguna vez a vos De rechazar un personaje Que después lo viste Y dijiste Uy, che, me la perdí No, o sea Creo que me dolió más Rechazar a una mujer O sea, primero O sea, un personaje Bueno, si no te toca a este Te tocará a otro Pero De hacer un casting De tener muchas ganas De quedar en ese casting Y no, en una película Así que, pero bueno Pasa, es así Están diciendo que Anne Hathaway Es una bonita actriz Está teniendo problemas De casting también Así que no me tengo A sentir tan mal Así que Anne Hathaway Epa, ni más ni menos Te mostró que canta y todo Y que canta Que es hermoso ¿Sabés que cuando hizo Tom Hanks la película Dijo Él creía que era una película Pasatista Y que no No iba a generar Absolutamente nada Pasó Tom Hanks Se equivocó Se equivocó ¿Te pasó vos alguna vez Con algún proyecto? También de decir Esto me parece que no va Y después la pegó A full Sí, recontro Sí, sí, sí O sea Cabelín cuando se colgaban No, pero era como Estar entre amigos Entre amigos Haciendo un programa Y pasarlo Y no esperábamos Que la repercusión Que iba a tener La pasamos también Y dices Bueno, si les gusta Les gusta Y si no La pasamos también Que acá estamos Me pasó con una tira adolescente Llamada Montaña Rusa Hace muchísimos años Nunca me gustaban Las tiras adolescentes De hecho no las consumía Yo estaba haciendo Los gritos sin fin Me invitan Me obligan a ir al casting Un productor me dice Anda, que la productora Era muy buena Bruno, fuerte Claro Entonces me dice Anda, hace el casting Bueno ¿Viste cómo haces el casting Para no quedar? Sí Y quedás Pero es más Llevé un sable de un nene Yo era maestro en ese momento Yo hacía un programa en vivo Y estaba en el jardín de infantes Y me había regalado Un sable Samurai Sí Yo voy al casting con el sable Y hago mi cosa Hice cualquier cosa Y decís Bueno, ojalá no quede ¡Quedaste! ¿Qué? No sé si tenía tanto Pero igualmente Hablando de Montaña Rusa Perdón que lo saco de ahí Pero Montaña Rusa fue una ficción Que logró para mí En los años que vengo Viendo televisión Logró captar un público Que hasta el día de hoy No logra captar nadie Que es el público de 14, 15, 16, 17, 18 Hasta 25 Que se sienten a mirar Una ficción Porque son Después las ficciones Fueron más de chiquititas Fueron más de Por ahí Más puber ¿Qué pasó con Montaña Rusa? Hoy en día También hay proyectos Que apuntan De hecho yo creo Que Chris Morena Llegó a hacer como proyectos Que trató de captar Un poco más A los adolescentes También son otros códigos Otras épocas Para mí era un programa Que estaba destinado Hablando de Montaña Rusa Tres meses Y fue como un éxito En aquel momento paranormal Sí, hay programas Que quieren Lo quieren hacer Pero también cambiaron Los códigos Hay un programa Señales también Que tengo un par de amigos Ahí que son divinos Este Nada Ese ensayo horror En algún momento También volverá a pegar Bueno Casi Ángeles También Aliados Aliados Este Sí, pero no el éxito Que tuvo Montaña Rusa Montaña Rusa Déjame ser un poco humilde ¿Qué querés? No, le rompimos No Pero la verdad 19 horas Yo me acuerdo Salía del colegio Corriendo para ver Montaña Rusa Quiero decir algo Cuando la raptaron a Mariana Anansi Dupla Fue tremendo Había que raptar la Mariana Por Dios Quiero decir que la persona Que me trajo Que le mando un beso Si lo está viendo Este Me dice Mirá Yo me quiero sacar una foto Yo voy a Montaña Rusa Por eso recordé Montaña Rusa también Pero bueno Ahí estamos Pero bueno Es así Ensayo horror En esta vida Entro yo con la cocina De nuevo Para robar Bueno Vamos con los pinchos Dale Los pinchos Acá me tienen que ayudar O no Hagamos Hagamos apanado El apanado Los fritos Vamos 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 a suciarnos En la cocina Dale Por favor Mirá Mirá Vamos a trabajar Tenemos huevo Para el apanado Mirá Qué rico esto Tengo esto Me encanta hacerle esto A la directora Ahí está No le encanta Ahí va Huevos Dale Dale vos Dale vos Sí Fonsone Salpimienta Importante Muy importante Cuando vas a hacer Un huevo Sí por favor Básicamente cuando uno Hace una milanera Ponle un poquito más Mirá lo que estás logrando ¿Eh? Ya Ahí nos Estás logrando Increíble esto Dos Exactamente Mirá A ver Lo importante es que Esto Sí pimienta Está bien saborizado Sí 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 Va mucha pimienta Va 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 Si hiciera una milanesa Por ejemplo Le pongo un montón De mostaza En este caso No quiero Solo sal Pimienta Huevo Sal Y pimienta en mi dedo Si la cámara me toma Pimienta en mi dedo Acá Ahí O sea Me acaba de poner la pimienta Era en el huevo No era en el huevo Era en el huevo Sí Dios mío Ahí está Ya está Esteban Te salió perfecto Ahora No te vayas No te vayas Vení Hay que seguir Si me dijiste que era muy ducho Con el tema de la cocina No no Le pongo garro No mentira Bueno dale Perfecto Hacemos el intercambio Langostinos Seguimos con los langostinos Con la cola limpio Muestro uno Dale ¿Querés? Y acá podemos hacer uno cada uno Langostinos Los sumergimos Los mojamos En el huevo Y de ahí Wow Nos vamos al panko ¿Está bien? Mirá ¿Con qué fineza? O sea Con una sola mano Lo trata Sí lo trata Y lo trata Oye a ver Y le queda bien Ahí va Perfecto Miren Miren esto Qué lindo Mirá que Ahora Pongo un platito acá De un obrero Como yo tengo Hacer cualquier cosa Ahí va Vos vos Dame un serrucho Y hago algo mejor Vas vos Esteban Bueno Ahogamos el langostino En el huevo Sí O sea Lo tiramos Que tuvo un poco de sol En la playa Exacto Perfecto Lo damos vuelta Un poquito Ahí va Como hizo Qué lindo Que hizo así Lo tapó Claro Mirá Necesita Ahí está Estamos bien Lo presentó Bien Ahí está Y lo puse acá Y lo puse acá Cambio Cambio Conzones Yo no Vamos 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 No No Hacelo bien Si lo hacemos Lo hacemos bien Tenemos el invitado No le Claro Mirá que me enojo Dale Así No comemos más Dale un poquito más Dale milanesita Es Es Dale Muy bien Perfecto Toma Ahí te paso Dale Vamos Hacemos Trabajo en cadena No me quiero ensuciar Ahí está Es muy bueno No me quieres Mirá Y este sin colitas Si te ensuciás peor todavía Toma Ahí está Está muy bien Ya está Che dale Está muy bien Ya está No Vamos Vamos Ya está Bueno ¿Cuántos comemos? ¿Seis cada uno? ¿Cuántos comemos? Yo dos No Sí Seis cada uno Seis cada uno Si dale Vamos Tengo algunos preparados Perfecto Dice que los técnicos Están bien Sí Y el que quiere venir Le damos la dirección Ahí está Sí Viene a retirar Fíjate como pasamos De uno Viene a retirar Sería ¿Me imaginas? Pregunta En producción Sí Vicky les va a alcanzar Entonces Claro Vicky está por ahí Vicky está por ahí Producción Yo la podría asociar Ahí está Ahí está Yo igual les quiero contar algo ¿Qué? ¿Se los puedo contar? Ahí está Ahí necesito un Dale Ahí va Ya está Este es el último Es fundamental Que esto esté un poco en el frío Para que se pegue bien El apanado ¿Qué? ¿Lo ponés en la heladera? El heladero Esa data Esa data es importante Por lo menos 20, 30 minutos ¿Qué hice yo? Ya tengo una tandita Yo hice una tanda Ya la tengo Como te rescata Mirá el amigo Santi ¿Hago el saco de la heladera? No, dejálos un ratito vos Por ahora vamos con esto Esto sí puede ir a la heladera Por favor Bien Y nos quedaron los pinchos ¿Sí? Pinchos Projet Pequeñas Bien fácil Jengibre Esto es buenísimo Esta raíz La limonada Bien Bien fresca Esperá Acá está pelada ¿Sí? Olero Ponzo Fíjense Venga Cés de jengibre Recomiendo Un catarro O la limonada La limonada También Va perfecto Cebolla de verdeo Cortada en bastones Palito de brochet Jengibre Sí Plato Por ejemplo Lo pongo acá Y hacemos esto Lo hago yo Ya me veo que estoy haciendo yo Primero vemos al maestro Después los alumnos aprenden Cebollita de verdeo Ahí Otro Solamente esto Esto es para disfrutar De la costilla De camarón Lo que sea Ahí Cebolla de verdeo Ponemos acá Ahí está Ahí lo tenemos Y el jengibre Ahí va Perfecto Lo apoyo acá ¿Y la leche de coco? Rallador La leche de coco ¿Y qué pasó con la leche de coco? Mirá Buena cantidad de jengibre Ya va a caer Ponzole no se altere Sí, te voy a decir Se altere Riquísima Riquísima Ahí va Qué personalidad era el jengibre Increíble Sal Pimienta Y ahí hay una botellita Que si ustedes la ven bien Dice aceite de sésamo Esa ¿Esto? Sí Está en chino O sea, ponzones En chino En chino Mirá 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 Fíjate ¿Qué dice? Aceite de sésamo Aceite de sésamo Con la velera Pero en realidad ¿Y lo hay que tirarlo? Vamos a tirar con cuidado Muy poquito Espere ponzones Vamos a tapar un cachito Con el dedo Acá No, con el dedo Bueno, ahí Vamos a perfumar Ahí está Un poco menos también Bien Está muy bien Ahí está Los primeros pasos Me lo vas a sacar bueno Lo vas a cañar después Sabés que lo va a cocinar Esto cada día más Un poco de jugo de lima Mañana todos a comer A la casa de Javi No, jugo de lima La casa de Javi Buen programa Ahí está Jugo de lima Delivery Y mientras se va marinando Va tomando un poco de sabor Ponzones El suyo Sí, Ponzones Adelante Ponzones Hacé la pregunta Mientras tanto Dale que me encanta No, no Quiero que me cuentes Cómo vivieron el éxito Del agujerito Que es un programa Que me encantó Y cómo fue el casting Y cómo ¿Sigues viendo A Wage A los chicos O La relación quedó En el 91 No, o sea La vida te separa Por distintos motivos No porque no te lleves bien O porque no elijas Como persona O sea Tengo lindos recuerdos De todos Lo que pasaba En aquel momento Que yo trabajaba De docente Con un grado De inconsciencia importante En cuanto a la televisión No en cuanto a mi trabajo En la escuela Así que Necesitaban Alguien que asista Detrás En el programa Haciendo personajes Voces Vos que decías Las voces en off Creo que mientras Entraron a la televisión Fue la entrada Más paulatina En la historia De todos los actores Primero aparecieron Mis manos Detrás de una estatua Que se llamaba Augusto Después una voz Que era la voz De un vecino Que tenía En referencia a Julián Y al otro año Yo estuve seis meses Ahí el primer año Mientras yo trabajaba En sala de dos De dos años Quiero aclarar Salita de dos Y después al otro año Me dicen Queremos que hagas Un personaje delante Cámara Yo estudié muchos años Teatro Siete años seguido Así de muy chiquito Los doce años Me diqué a la docencia Y yo dije ¿Qué te parece? Nunca viste actuar ¿Querés que haga? Pero como era lindo grupo Y nos divertíamos tanto Me animé Pues estaba como muy cómodo Entonces yo terminaba A la una Terminaba el programa Y yo iba corriendo A la tarde A la sala de cinco Bueno maestro A la sala de cinco Fue mi último año Como maestro Así que Más que un casting Fue asistir A un programa Que había crecido tanto Había tantos personajes Y uno de los productores Me dijo Mira tengo un laburo Si podés hacerlo Bueno dale Mi intención nunca Era estar delante De cámara Así fue como raro Para mí Pero lindo grupo Hiciste mucho cine también ¿Cómo te llevas Con la ceremonia De ir al cine? Porque tenemos estrenos Ahora vamos a verlo Pero quiero que me cuentes A ver si sos de ir al cine Sí O sea el cine Es un lugar de encuentro Lo fue para mí Para mi mujer también Ahora viste Cuando uno tiene un niño pequeño Es más difícil Ahora es más de capricho Y la primera película Que vio mi hijo Fue Toy Story 3 Y era Ah por favor ¿Qué piensas? No Chanto Yo lloré La voz de Tom Hanks Woody Tom Hanks obviamente Y me acuerdo Que era muy 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 chiquito Pero lo llevamos Porque queríamos ir al cine Entre los papás Y dije bueno Vamos a ver Toy Story Hagamos el bautismo Aunque sea Vamos al cine Sacamos Vamos al cine Pero sí Disfruto mucho del cine Y ahora mi hijo Ya más grande Se ve todo Star Wars Obviamente no es en el cine Y lo llevó a ver Guardián es de la galaxia Uy que bueno Guardián es de la galaxia De las tortugas ninjas Y es chiquito Y dije a ver qué le pasa Pero tiene súper claro Como yo digo por mi trabajo Todo Vio Piratas del Caribe Hay partes Porque no es muy chiquito Es muy fuerte Pero le mostré Todas las partes De los efectos especiales Entonces no se asusta Es como decir Sabe que son actores Yo le muestro Mira esa actriz Hizo esta película Entonces le voy contando Y tiene como una perspectiva extinta No es que la historia Me estoy prendiendo fuego De repente De la emoción Sí Entonces tiene como una referencia En cuanto a los efectos especiales Que son actores Entonces le muestro Como coincide en alguna película Le digo Mirá Ves Es actor Está en esta película Y vos no sabés Cómo te hace reír Lo voy como sacando Para que pueda ir Copándose Obviamente Bueno Yo pongo los langostinos Los pinchos Perfecto Que tenía aceite de sésamo Tiene jengibre Tiene jugo de lima En una grilla Ahí va La parrillita Puede ser una sartén Obviamente Recuerde que Mientras nosotros Estábamos hablando De guardias de la galaxia Y yo estaba ahí Ahí está Y tenemos estrenos Vamos a los estrenos Yo pongo a freír Los langostinos Estrenos de este próximo jueves ¿Se acuerdan del conjuro? De la muñeca Anabel Ok, le llegó el turno De ser protagonista Y eso es lo que pasa En esta peli de terror absoluto Que llega a todos los cines Con ganas de romper La taquilla nacional Saltos de butacas asegurados Y un trayecto Hacia el final de la historia Más que interesante La famosa muñeca Vestida de novia Llega a la casa De Mia y John Para hacerles la vida Más que complicada ¿Querés asustarte? Ya sabés que ir a ver ¿Quién eres? Polvo de estrellas Polvo de estrellas Es la nueva película Dirigida por el genial De David Cronenberg La trama La obsesión por la popularidad Todo situado en Los Ángeles Ciudad de celebrities El elenco es increíble Julianne Moore Robert Pattinson John Cusack Olivia Williams Carrie Fisher Y muchísimos más Grandes actuaciones Una historia oscura Cruda Sobre el Hollywood Del siglo XXI Pero que es más que adictiva A medida que pasan los minutos Vamos, lléguela En la cabeza de mis amigos En cada mano Hace que escribo tu nombre Es sobre tu hermana Creo que puede volver Creo que eres un poco loca ¿Es así? ¿Estoy mejor de mirar? Quieres ese rol Pero no vas a volver Era como un sueño Estoy vivo Y no estoy loco Ahí está Esos son los estrenos Por lo de estrellas Es la última de Cronenberg Sí Es interesante Lo banco a Cronenberg Primero Lo banco a Cronenberg Me da curiosidad Le digo ¿Qué pasará? Es raro Está buena Habla de la popularidad Y demás Sí, sabía Julia Amor Que es una actriz Había leído la sinopsis Y dije Qué raro ¿En qué se metió este muchacho? O sea Quiero compartir esto Acá con los presentes Que me parece Que se recuperó El cine de terror Desde algún lugar Anabel Sí Por eso veo que Anabel O ciertas producciones Recién estaba comentándole El conjuro Gran película Gran película Pero de terror Me pareció que estaba muy buena Y me gustó la historia Incluso Insidious Que salió la segunda parte También como que Hay gente que empezó A darle más idea Y que no sea tan gorro O que tenga tan golpe De efecto de música Y de susto Me aburren las películas de terror Que están ¡Bum! 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 Claro, si me llevas con la cama Todo el tiempo Y en un momento Golpe de música Y me asusta Y en algún momento Me hace saltar Eso no es una película Para mí de terror Nos metemos en Twitter Dale Hay gente de todas partes Del mundo Que nos escribe Y la primera Es una persona Que conocemos todos Inés Esteves Dice Le quiero preguntar A mi amigo genial Esteban ¿Cómo y cuándo Surgió su melomanía? Es un erudito musical ¿Cómo sabe? Qué chica tan bonita Y tan linda Y tan linda persona Tengo muy lindos recuerdos De ella La quiero mucho Creo que me salió Esta conexión Con la música Buscando un refugio Desde muy chico Mi mamá trabajaba mucho Yo me quedaba con mi hermano Estábamos también Bastante solos Pero éramos chicos muy buenos Nos portamos muy bien Y creo que la música Escuchar música en mi casa Con mi hermano Hizo que conociéramos un mundo Y no te olvides Que también Era una data Para compartir con otros Entonces vos salías a la calle Y decís Bueno Tenía que ver De decir Bueno Comparto Me gusta esto Por ahí Al otro le gustaba Otra cosa distinta No era que Todos nos gustaba lo mismo Pero nos pasamos Como la data Como un internet En la calle Bueno Tomá Te digo Ah compartía Si te compras un disco Era un evento Entonces todos íbamos a escuchar El disco El vinilo Está buenísimo Entonces creo que de ahí Viene esa conexión Un beso Inés Un beso pero Del corazón ¿Cuáles son los mejores actores De tu generación? Te pregunta otro De mi generación Bueno Estás Baraglia Damián de Santos Fernán Mirás Hay un montón Hay un montón Pero muchísimos Pero realmente Creo que Argentina Tiene súper lindos actores No me incluyo No, no, no Pero realmente tiene Y lindas personas también No solo grandes actores Sino que emanan Una energía muy linda Vamos con una más Si pudiera ser algún actor Conocido de afuera ¿Quién te gustaría ser? ¿Y con qué director Te gustaría trabajar? No, a mí me gustaría ser yo Trabajando con un director Claro No sé qué actor O sea, ponerme el lugar del otro No, dejame que sea yo A ver qué director te gusta Y a mí me hubiera gustado trabajar Tira un chinazo De con John Cassavetes Oh, bueno, Cassavetes Este Googleenlo Es un tipo que inventó Como el cine independiente Este En Estados Unidos Es una cosa muy rara Es como esas películas Que o pasa todo O pasa O pasa nada Me hubiera encantado Lo disfrutaría mucho Cronenberg también Me encantaría Cronenberg es genial Pero Wes Anderson Hablando Wes Anderson, por favor Wes Anderson Gran Hotel Budapest Dios mío Chicos, me deprimí Te quiero preguntar Yo sé que con vos se puede hablar Podés no responderme si querés Trabajaste en Todos Contra Juan En dos temporadas Las dos temporadas que tuvo Todos Contra Juan Con la dupla Gastón, Pols Y Suaya Que han tenido muchos problemas Con la productora Con muchos compañeros míos Que han trabajado ahí Sí ¿Vos cómo terminaste la relación? ¿Cómo terminó todo? ¿Cómo te solidarizaste Quizás con tus compañeros técnicos? ¿Cómo terminó el tema? Terminó triste Porque mucha gente No ha cobrado ¿Vos cobraste todo? Sí, porque no me quedé Hasta final de temporada Yo tuve participaciones Así que fue Menos mal Más fácil Triste Mucha gente Hasta el día de hoy Se acuerda de eso Creo que Fueron muy buenas intenciones Pero muy mal llevadas Y poco profesionalmente Si querés No con el producto Los productos indiscutiblemente Fueron buenos Pero me parece Que se pusieron zapatos Más grandes Como productores Que no pudieron llenar Y ante la desesperación Y el manotazo dogado Perjudicaron a mucha gente No creo O al menos yo tengo Esa mirada O esa bonomía mental O ese impulso navideño De creer Que no O no hubo una intención De querer perjudicar al otro Que nada mejor Que a una productora Le vaya bien De trabajo a la gente Y haga lindos productos Creo que Ese fue el génesis Este El saldo fue Muy negativo Y en todos los sentidos Y en personal Personalmente para mí también ¿Nos metemos en la segunda parte? Por favor ¿Cocina? A ver cómo va eso Muy bien Ya va Se iba escuchando Y va a hacer todo Pinchos ¿Sí? Los pinchos los saqué Bien doraditos Ricos Con un poco de lima ahí Se van, ¿eh? Ah, ¿me lo pasás? Sí Los tres platos Los voy sacando ahí Pinchos ahí en el medio Una cuestión de educación Te esperamos a comer No, por favor Me gusta que arranquen Especialmente Porque me da cosa que yo O sea, estás allá Haciendo un lindo trabajo Y No, no, no Para nada Es más, es un placer Que empiecen a comer ahora Porque yo tengo dos platos más Como por ejemplo Sabés que no va a quedar nada, ¿no? No, yo lo único que les pido Esteban Por educación Déjenme uno ¿Eh? Perfecto No, no, no Un momento Ahí está, mirá, mirá O comemos todos juntos Después de llegar más tarde Está bien, tenés razón Vayan comiendo Vayan comiendo Mientras ustedes van con el pincho Yo tengo acá Pasame el tenedor Me parece que es un chiste Me lo ponen para que no coman Pasame el tenedor Perfecto Langostinos Con leche de coco Curry Ah, leche de coco Una base de arroz Leche de coco Leche de coco ¿Cuánto va la leche de coco? Ahí va, mirá Debe tener un arreglo con alguien Que hace leche de coco Sí, sí, bien Justamente Ahí está, perfecto Leche de coco Javier Ponzone Ahí está Mirá eso Nutra a su hijo Tengo los langostinos Con la leche de coco ¿Cuáles son esos, Santi? Los que tiraste Los langostinos Con la cebolla Manteca Curry Leche de coco ¿Están buenos esos? Sí, re Perfecto Va el segundo, eh Se va el segundo plato Parezco Hugo Amigo, o sea Felicitarte es poco O sea, en una charla de cine Así, de amigos Todo Que hayas cocinado Con tanto talento Mañana te invito a mi casa Qué tal es lo que son Cilantro fresco Arriba de los Langostinos Bueno Perfecto Usted Come con cilantro No El cilantro O lo querés O lo odias No, no Este puede ser con cuchara Si querés No, muy bueno Ahí está Realmente Y sencillo de hacer Por lo que veo Muy fácil de hacer Eso es mejor todavía Muy, muy fácil Quiero aclarar Quiero aclarar Si no me equivoco Porque estoy escuchando Temas muy bonitos Este Paren, el señor trajo La banda sonora Es un fanático Como decían Es este vez De la música Y tiene la banda sonora De De Fuerza Gump Y de 800.000 películas Sí Pero me gusta mucho Disfruto No, no No ¿Sabés por qué no lo damos vuelta? Porque perdí la tapa No Está de oferta sin tapa Está, está Está la tapa ahí Acá está A ganar, sí Mirá Esa Ahí te ve Perfecto Perfecto Voy con el último Y me pego a la mesa Me sumo Me sumo a la mesa Wow Langostinos Apanados Con el panco Huevo El pan rallado japonés Una ensaladita de espinaca Un poco de parmesano Mirá la presentación Mirá Yo eso te lo hago Con leche de coco Con leche de coco Sale Va Ahí va Qué rico Lo dejamos ahí Muy bien Muy bien Reducción de achito balsámico Te vas a ir bien comido hoy Ahí está Perfecto La reducción ya la tiene la espinaca Qué bonito esto Qué lindo momento Gracias Qué lindo momento Yo me acerco a la mesa Te puedo preguntar mientras Lo que quieras Cómo sos como papá Con Juan Prol Porque tiene un nene De cinco años Mirá No hablas mucho del nene Porque sos muy de guardar A la familia Pero Contame un poquito Claro Lo público Es mi trabajo Por eso O sea Mi familia Para mis amigos Mi familia Acá estamos entre amigos Sí Sí Es verdad Este No sé Yo creo que Debo ser Qué lindo Para Coronar el momento Estoy muy agradecido No voy a llorar Póngame fuera Es Gami Y lloro Gracias Este Creo que soy muy exigente Conmigo mismo Este No sé si a algún papá Le debe pasar eso Que Reflexiona en el día Y se No me gusta retar a mi hijo Y te pasa eso Y está malísimo Porque Es tan importante un no Como un sí O sea Está buenísimo decirle Dale vos podés Vamos Y a veces O sea Es como el rey de la casa Es decir Todas las personas Lo atienden Y esto y esto Y dicen No, no, no Curtite Y esto no Y cuando se encapricha No, flaco No Así que hay momentos Que uno se enoja Y me gustaría Poder tener En ese momento La inteligencia emocional De poder resolver De otra manera Entonces digo Bueno, no, me tengo que calmar O mi mujer me dice No, pero fíjate O hacer un equipo Con tu pareja Decir bueno Che El policía bueno El policía malo Sonó muy feo eso No No, no Pero son los ejemplos De decir bueno Tratar como de mediar Porque yo también Estoy aprendiendo A ser papá Una cosa Es criar el hijo De los demás Siendo docente Tengo una perspectiva Tengo una perspectiva Distinta Y un objetivo distinto Pero conmigo Soy vulnerable totalmente ¿Qué es lo que te mata De Juan? Prol Que es demasiado bueno Y esto A ver Paren, paren, paren Entiéndanme una cosa Este Es muy chiquito Es muy educado Va a la casa De otros amiguitos Y los padres dicen Pero más educado que yo Dice Permiso, perdón Gracias De nada Inclusive Ha ido a jugar a casa de nenas Le gusta el rock Y con la guitarra En sala de cuatro Un padre le dijo a mi mujer Si el día de mañana Juan Quiere estar con mi hija Yo lo apruebo Ya te lo ubicaron O sea Pero es como decir Porque es tan dulce Es tan buena onda O sea Hace reír a las nenas Dice Sos un campeón Un grande Un grande Ya mira cine Mira cine Sí Escucha música Olvide Tengo videos Que no Viste Muchos suben videos Así a YouTube Me encantaría Para compartirlo Pero De muy chiquito Yo le compré Una batería chiquita Lo llevó al recital De Kiss A los tres años Perfecto Pero porque me cantaba Las canciones de Kiss Claro Piñón fijo Imaginate Un día a la altura de él Saca uno CD Y dice Esto Esto Claro Por el Stanley Y encima Todo pintado Y dijo Piñón fijo Es esto Y le puse Agua For love Y nada Empezó Con la batería Lo llevó a ver a Kiss O sea No es que yo le he escuchado Escucha Me encanta el heavy metal El rock Escucho de todo Pero le doy de todo A él Desde Mariana Watch Los Beatles Otra Mi hijo Te lo juro Pero por la almita De mi hijo No tenía dos años Sábado Ocho de la mañana Nosotros desmayamos En la cama Una cabecita Aparece así Beatles 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 Quería a las 8 de la mañana Los Beatles Le pusiste los Beatles 8 de la mañana No te importa nada Porque un día le dije Uy tengo una película de Hell A ver Eso indica que la magia De estos pibes De los Beatles Es eterna No puede ser que yo Le ponga Hell Y digo A ver que pasa Y yo así No tienen la atención Para coparse tanto Vio cuatro pibes Amigos Riendose Haciendo linda música Está buenísimo O sea dije No la puedo creer O sea Los cartoons Viste Hay dibujitos de los Beatles Le pongo eso Le pongo Vio todas las películas de Beatles Todo Esteban Muchas gracias Por haber venido Por haber comido También No terminé de comer No me voy Es un placer Tenemos que hacer muchos agradecimientos Obviamente agradecemos al Bazar de la esquina Por los utensilios Que nos presta Para el programa Y para Un segundo antes Tirá el chivo De la hora que estás haciendo Perdón Mirá Ya me puse en el reloj Que nos vamos Y no voy a comer ¿Claro? 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 Estoy así De hacer chivo Dejame comer En el Teatro de la Comedia Estamos haciendo Anda Jaleo Con Alen Cortázar Con Nacho Gadano De Susana Toscano Agradecer también A toda la gente Que viene a ver la obra En el Teatro de la Comedia Todos los lunes 21 horas Anda Jaleo Presas por Buscarte Federico Una obra con texto De Federico García Lorca Que es Comedia Quiero aclarar Porque Lorca Claro O sea Uno siempre habla de Lorca Dice Lorca Es un drama Esto es un experimento De Susana Toscano Que es divina Como directora Y como autora La dramaturga Y la verdad Estamos muy agradecidos Con lo que está pasando Con esta obra Así que nada Nos tocó Así que lo disfruto Brindamos Muchas gracias Por haber venido Gracias Gracias Javi Gracias Por ustedes Nosotros nos vemos El martes que viene A las 22.30 Pero recuerden que Hay una aplicación Para bajarse Pueden ver todos los programas De La Señal Este lado M FW en vivo Arroba Cantidad de programas Un beso grande Para los chicos de Fanwork Están mi cachorro Que los adoro Son lo más Son lo más Pero bueno También durante la semana Vía Twitter Arroba Cocina Y un bajo FW TV Vas a poder enterarte Cual es el invitado Cual es la película Si no por Facebook Y si no también En nuestra web Que pueden entrar En fwtv.tv Barra Cocina En todos los programas Incluido este Y el martes Vuelvo otra vez El martes que viene Vuelve Esteban Así que nosotros Nos vemos La semana que viene 22.30 Muchas gracias Nos vemos Gracias 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 Si tenés que nadar Si tenés que nadar De lejos Si tenés que olvidar Si tenés que olvidar Lo viejo Te esperaré Te esperaré Hasta el final Te esperaré Como la ausencia Espera el mar De volar 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 Volvamos a encontrarnos Volar 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 Volvamos a encontrarnos Si te duele amar Si te duele amar De lejos El dolor Volvamos a encontrarnos Volvamos a encontrarnos Volvamos a encontrarnos